La homeopatía es una forma de curar que aprovecha uno de los dos elementos de la enfermedad. Toda enfermedad tiene dos elementos. Uno de ellos es el agente causal, es decir, aquello que es capaz de enfermarnos. Y el otro elemento es nuestra propia respuesta. Cada uno de nosotros expresa una respuesta individual ante cualquier enfermedad. Y la homeopatía aprovecha esa respuesta individual para curar. La homeopatía se puede utilizar en cualquier caso de enfermedad, ya que, de nueva cuenta, les decimos que la homeopatía estimula o refuerza la respuesta individual del sujeto ante la enfermedad. Los medicamentos homeopáticos los elabora la industria químico-farmacéutica homeopática. Son tomados de lo que llamaríamos medicina tradicional. Las sustancias que conocemos como medicamentosas, como la manzanilla, como la hierbabuena, como el romero, como la ruda, que se tratan a la manera homeopática y que, por un proceso de fabricación, adquieren cierta potencia que permite modificar esa respuesta individual del sujeto a la enfermedad. La medicina homeopática se puede combinar con cualquier otra forma de tratamiento, ya que, en general, las otras formas aprovechan o tratan de vencer el agente causal de la enfermedad y la homeopatía trata de mejorar la respuesta del sujeto ante la enfermedad. No, no hay desventajas en la medicina homeopática o no hay desventajas en cualquier medicina. El que aplica el método terapéutico es el que tiene que aprovechar las ventajas de cada método terapéutico y limitar las desventajas de cada método terapéutico. Es decir, el problema no es la medicina, sino el médico o el que aplica el método curativo. En cuanto a la velocidad de respuesta, el ser humano es una máquina casi perfecta. Por lo tanto, la respuesta del ser humano a la medicina homeopática es casi instantánea. Hay una percepción extraña en cuanto a la velocidad de acción de la medicina homeopática. En realidad, la acción es casi instantánea. Yo podría decirles que es la... que tiene la mayor velocidad de acción. Los medicamentos homeopáticos no se pueden preparar en casa. Aunque su base es la medicina tradicional, esta requiere un método de preparación para darle la potencia y la energía necesaria para modificar la respuesta específica de cada uno de nosotros a la enfermedad. Les invitaría a que asistieran a la consulta de su médico homeopata y que él o la industria o la farmacia homeopática les proporcionara los medicamentos necesarios para su curación de manera segura.